Van teniendo una idea muy clara de lo que es el BIM, ¿no? Yo hoy me voy a centrar un poco más, digamos, en primer lugar agradeciendo al Instituto Torroja la oportunidad de poder compartir experiencias, ¿no? Como digo, me voy a centrar un poco en mi exposición en las utilidades del BIM, lo que se llama en inglés BIM Uses, porque creo que es la génesis un poco de entender para qué sirve y cómo sirve. Es decir, todos hemos vivido y estamos viendo día a día la tecnología y en algunos casos decidimos qué parte de tecnología utilizamos y qué parte no. En el caso del BIM no voy a entretener mucho en la definición, digamos, académica, sí destacar que desde el punto de vista nuestro, en TIPSA, hemos utilizado siempre el BIM no solo como una herramienta de representación, que sería la primera definición, sino sobre todo como una herramienta de gestión. Luego, cuando veamos los ejemplos, pues, digamos, iremos viendo un poco cuál ha sido la evolución de las necesidades que teníamos nosotros para modelizar y cómo las hemos ido desarrollando. Pero sobre todo hay que quedarse con la idea clara de que también no solamente es una herramienta, como digo, de representación, sino además también de gestión. ¿Qué no es bien? Bueno, pues, como digo, no solamente es una herramienta de analización, aunque evidentemente funciona. No es solamente un software, es decir, no es solamente… Es algo más que un software porque implica, en muchos casos, y para sacarle cierto partido, la implicación de varios software en paralelo. Y sobre todo no es un experimento que se ha desarrollado y que haya que pensar que puede ser el futuro. Es ya presente. Luego, como digo, como parte de la exposición, explicar un poco cuál ha sido la carrera y el camino que hemos recorrido con BIMEM-TIPSA, ¿no? Bien. En primer lugar, voy a buscar una definición, pero de una forma transversal. Es decir, primero, por el contenido y luego por la cantidad de información que pueden contener, que también nos puede dar una cierta idea de cómo y para qué sirve, ¿no? Inicialmente, allá por el 2006, cuando empezamos a tener contacto con este sistema, únicamente se utilizaba como sistema 3D. Siento que está en inglés, pero bueno, es que realmente hay algunos términos que es complicado traducir, ¿no? Quedemos con la idea de que inicialmente se pensó como una herramienta simplemente 3D para ciertos proyectos de infraestructuras y ciertas edificaciones. Con el tiempo, pues, se le fue añadiendo la cuarta dimensión, que no es más que la planificación. Y luego me centraré también en una parte, pues, en explicar las bondades que tiene el sistema, de integrar una planificación, un software de planificación con un software de representación. La quinta dimensión, que es lo que vienen a ser los costes, la estimación, las mediciones. Luego, la sexta dimensión, que es una dimensión de sostenibilidad que, francamente, a día de hoy es todavía bastante teórica. Es decir, tiene una aplicación limitada. Se está aplicando en algunos casos, pues, para análisis complejos de lead y cosas de estas. Pero, realmente, creo que por propias necesidades del mercado y por propias demandas del mercado, casi se ha saltado al 7D, que entraría ya en la fase de operación. Ya estamos hablando de gestión de activos, estamos hablando de que ya el proyecto se ha diseñado, se ha construido, se ha planificado, se ha ejecutado. Se ha entregado y, en ese momento, llega ese proceso, que luego también estudiaremos un poco, en el cual el operador ya se hace cargo de ese modelo BIM y lo utiliza. Bien. Esto sería un poco el ciclo, lo que llamo yo el ciclo BIM o el ciclo de vida BIM. Empezamos por aquí abajo. La carrera, digamos, empezaría por aquí, definiendo una estrategia, un concepto. Es decir, estamos en una fase muy, muy preliminar del proyecto, en la cual, pues, prácticamente sabemos muy poco de lo que queremos hacer. Y, precisamente, el BIM lo que realiza es, digamos, ir aportando información en estas líneas, ¿no? Información al modelo gráfico, datos no gráficos y documentación que van armando nuestra idea de proyecto. El proyecto avanza, se define un concepto, se define qué es lo que queremos, se inicia el diseño. Es decir, en estas fases, luego veremos cómo se le puede sacar partido BIM en estas fases incipientes del proyecto. Y luego ya, digamos, se genera ese proceso de intercambio de información con los proveedores, con el cliente en el cual el modelo BIM se convierte en el centro del interés. Y, de alguna forma, todos participan, a través de sus BIM managers o como sea, pues, en definir qué concepto, qué producto se va a diseñar, ¿no? Como digo, estamos ya en una fase de construcción. El BIM, evidentemente, tendrá su funcionalidad en esta etapa. Definiremos los gastos OPEX, definiremos cómo queremos que sea el diseño, cuánto queremos que cueste, cuánto tiempo se va a hacer. Es decir, todas las variables que queramos ponerle, ¿no? Como digo, la información en cada una de estas fases va siendo creciente, es decir, pasamos de un Project Information Modeling a un IIM, Asset Information Modeling, ¿no? Hasta, digamos, conseguir armar ese modelo con la mayor información posible. Una vez realizada la entrega del inmueble, en este caso me toca hablar de edificios, pero valdría perfectamente para cualquier tipo de infraestructura, en ese momento se produce la entrega, se le entrega el edificio al operador, al propietario, y entramos ya en una fase de operación y mantenimiento, en el cual, ya definíamos antes, en la etapa o en la dimensión 7D, es cuando entran ya en curso las variables de operación, mantenimiento, reposición, estrategias de mantenimiento y reposición, etc. Y, con esa gestión de activos, el modelo sigue aportando información. Hay que pensar que es como si fuera un libro de edificio en tres dimensiones, ¿no? Imaginemos cuántos hemos vivido el encontrarnos con que tenemos que afrontar un proyecto en el cual la información previa está hecha hace 15 años o hace 20 y realmente no hay información ni AutoCAD ni nada, son planos, ¿no? Pues, digamos, este modelo, una de las ventajas que tiene para aquellos proyectos que se empezaron en el 2006 o 2007 con ese tipo de modelización y de sistemas, pues, es que esa información sigue viva, ¿no?, y seguirá viva durante la vía del edificio. Y la vía del edificio no acaba solamente en la operación del mantenimiento. Se fijará una estrategia, se fijará unos costes adscritos al modelo BIM, costes CAPEX, que permiten, digamos, volver a reconsiderar el análisis de las necesidades del edificio, en qué queremos convertirlo, es decir, un edificio, pues, comienza a tener reposiciones a partir del año, entre el año 15 y el año 20, lo cual, a partir de ese momento, pues, el modelo nos sirve para poder modificar el proyecto, ¿no?, para poder volver a resetear ese producto, volver a lanzar el mercado como activo o de forma patrimonial, ¿no? En ese momento entraría de nuevo el análisis de necesidades, se procedería de nuevo a hacer, bueno, pues, una licitación, una adquisición, si es que hay una transformación del inmueble, se volvería a reestudiar, a modificar y actualizar el modelo BIM, y hasta una nueva entrega de ese nuevo activo que ya, digamos, de alguna forma ya suplió todo el ciclo. Es decir, esto es un ciclo constante y continuo, y que nos permite que, al final, la información se mantiene viva, actualizada y en tiempo real, ¿no? Esto para mí es importante a la hora de definir el BIM, porque, realmente, bueno, nosotros hasta hace retente poco hemos entendido el BIM, digamos, casi casi hasta la construcción, ¿no?, acabando en el diseño, el proceso de diseño, se le ve rápidamente la bondad y la utilidad que tiene el sistema, pero nos perdemos un poco de vista en ese proceso continuo que supone la gestión del activo, el asset management, desde el principio, desde la construcción hasta su renovación. Bien, otra forma de entender el BIM es para lo que sirve. Obviamente, como decía antes, todos estamos cansados de ver tocar software, ¿no?, y, bueno, pues, igual no todos funcionan, ¿no? En nuestro caso, casi la utilidad condicionó el uso de BIM, ¿no? Es decir, no, realmente, en los principios no fue ningún cliente el que nos pidió, nos exigió el trabajar en BIM, sino que empezó siendo una herramienta de trabajo interna, ¿no? Esa herramienta de trabajo interna, pues, en las fases preliminares, ¿no?, pues, nos puede servir desde modelado de situación inicial, de situación de entorno, una estimación preliminar de costes, una planificación o faseado del proyecto, un análisis del emplazamiento, ¿eh?, eso sería en esa fase BIM. Se señala, bueno, en azul oscuro están los usos principales, y permítanme que use el anglicismo, pero es que yo creo que es bueno que nos hayamos acostumbrado a terminología, ¿no?, porque de otra forma estamos perdidos. Pensamos en TIPSA que una de las claves del éxito internacional, piensen ustedes que nosotros ahora mismo nuestra facturación y producción está entre el 89 y el 92%, depende de los negociados, pero que el BIM es una de las claves de éxito para la expansión internacional, ¿no?, como acompañante también mi compañero Dineco, ¿no?, ponente. Es decir, hay una serie de usos y es fundamental el que en el momento en el que se sepa o se intuya que se va a trabajar en BIM, sepamos para qué lo vamos a utilizar. El BIM no vale para todo, ni en cualquier situación, ni realmente en dos proyectos será el mismo uso, es decir, hay que entender muy bien para qué lo vamos a utilizar, transmitir al cliente cuáles son las ventajas reales, porque si no al final acaba siendo una especie de artefacto que se crea y se guarda en un cajón, ¿eh?, y saber que para cada una de las fases que se vayan utilizando con BIM, pues las utilidades van a ser distintas, ¿no? Como digo, es bien sabido, la mayoría de nosotros, pues, entendemos bien lo que, en la fase de diseño, para qué nos sirve, ¿no?, o sea, nos sirve sobre todo, pues para detección de conflictos, análisis energéticos, análisis estructurales, análisis mecánicos, también para algo que llaman los ingleses design authoring, que no es más que la permite el poder presentar un proyecto en cualquier fase, es decir, imaginemos en grandes proyectos de infraestructura, luego lo veremos, son proyectos de desarrollo que tienen 15 o 25 meses de desarrollo, con lo cual es complicado gestionar cada una de las entregas que se van a producir en el tiempo. Con nosotros, con BIM, lo que nos ha permitido, en ciertos momentos, es poder congelar en un momento del proyecto y sacar una información muy real de lo que está ocurriendo, ¿eh?, desde el momento cero. Yo creo que eso ha sido una gran ayuda, ¿no?, es decir, permite presentaciones sucesivas sin necesidad de tener que perder el tiempo en formalizar un proyecto de ejecución o una parte del proyecto básico o una estación de metro o un edificio completo, ¿no?, si se puede ir trabajando al mismo tiempo que tal. Otra de las grandes ventajas, que luego entraremos un poco en el detalle, es que permite trabajo a distancia. Cada vez más, y pensando sobre todo en proyectos internacionales, pues se tiende a que, bueno, pues una parte del proyecto se hace en España, otra parte se hace en Arabia, o en Perú, o donde sea, ¿no? Es decir, hay que trabajar con información real, en tiempo real, y con un modelo que sea, digamos, verdadero y cierto, ¿no? Es decir, yo, bueno, luego contaré algún ejemplo de algún proyecto de estos multi, multi oficina, ¿no?, y una de las grandes ventajas ha sido, precisamente, poder trabajar con algo que está en un servidor central, que está igual en Riyadh, en Arabia, y que se está actualizando cada diez minutos con un servidor espejo en la India, donde tiene Atkins la oficina, nuestros socios, o en España, donde tenemos, estamos haciendo las instalaciones mecánicas. Yo creo que eso es de gran utilidad, ¿no? Luego, durante la construcción, yo recuerdo hace años, cuando las primeras veces que veíamos cosas estas, allá por el año 2006, 2005, en el cual algunas constructoras lo utilizaban como argumento de venta, es decir, simplemente modelizaban el edificio, y para que era el veodo del negocio, igual que no, pues, de alguna forma hacían esa modelización que permitía saber cómo iba a crecer el edificio, ¿no? Esto, evidentemente, se ha desarrollado mucho en el tiempo y se le ha sacado mucho más utilidad, porque realmente era una herramienta únicamente visual, ¿eh?, para entender cómo se desarrollaba un proceso de construcción, ¿no? Luego, evidentemente, la producción digital, la producción de prefabricados, la estandarización de construcción, todas esas son utilidades directas, ¿no? Y, sobre todo, sigue siendo el control y la planificación en 3D. Es decir, realmente con estos modelos, pues, en determinado tipo de proyectos, pues, ayuda mucho a entender desde cómo puede ser el camino crítico hasta qué recursos aportar, o si el planning es viable o no, encontrar las holguras y alternativas de sistemas de construcción, ¿no? Y luego, bueno, una vez que ya finaliza el proceso de construcción, en ese ciclo continuo de vida del BIP, pues, ya estaríamos un poco hablando de lo que comentamos antes, pues, de programación de mantenimiento, estrategias de mantenimiento y reposición, el poder disponer de un modelo que en cada momento refleja la realidad de una obra, es decir, refleja cómo son los materiales, cuándo tiene que ser su mantenimiento, a quién hay que llamar, cómo han sido los planos, cómo se han gestado todo. Esa información se recoge de forma que sirve directamente para la gestión de activos, ¿no?, que es de lo que se trata. Luego, hablando de algunos términos que, realmente, yo no los he vivido en mis carnes, que es lo que llaman la gestión de desastres o planificación de crisis, que, bueno, pues, no es más que cuando se estropea algo que ocurre dónde ir, dónde encontrar, ¿no? En fin, esto, como digo, bien. Otra forma de ver el uso BIM es al nivel y entender a nivel de definición. Esto es fundamental entenderlo. Es decir, pensamos que desde el momento cero del proyecto es imposible generar una maqueta real. Es físicamente imposible. Es que no sabemos. Aunque quisiéramos, no lo sabemos. Por lo cual, se genera un proceso en el cual, en una primera etapa de diseño, de planificación, el equipo de diseño, ingeniero, aparte de arquitectura o los project managers, pues, dan definiendo ese modelo. En ese modelo estaremos hablando de un modelo que llega a un lot 200, lot 300, es decir, una información razonablemente básica, pero suficiente para que, en el momento de la construcción, ya el contratista pueda valorar el coste de esa obra, pueda ejecutarla e incorporar, digamos, toda la información que se genera en la construcción. Es decir, estamos hablando, durante esta etapa, de un modelo más o menos teórico y ese modelo teórico que se desarrolla, lógicamente, en la fase de diseño, luego se lleva a la realidad. Y en esa realidad, pues, le vamos añadiendo parámetros, información que nos permite entender mejor cómo es ese edificio, cómo es ese inmueble, cómo es esa infraestructura. Como digo, un poco para reiterando, en una primera fase, pues, tiene una serie de utilidades, no es que sean las únicas, por eso digo, punto y aparte. Es decir, se la van sacando a cada día más. Es decir, esto es un proceso vivo, el cual, pues, cada uno, en función de las necesidades del proyecto, pues, le va sacando un partido a otro. Es decir, en una fase inicial, era difícil conseguir tener una extremación de costes. Imaginemos que, bueno, pues, son proyectos en los cuales la viabilidad económica es importante. Es decir, se están construyendo estaciones de metro y quiere que salga a 12,3 millones de euros. Pues, cuanto antes podamos saber si esa información es real, si es posible construirlo, pues, evidentemente, mucho mejor irá el proyecto. Luego, después, en la fase de diseño, no solamente en cuanto al diseño puro, la autoría del modelado o del rendering, sino como para incorporar información que nos pueda servir para estimación de costes, para detectar conflictos entre las situaciones mecánicas y las eléctricas, un análisis estructural, es decir, cómo es la estructura, cómo funciona, cómo trabaja, un análisis energético, de iluminación, evaluación lit, en fin, todos los usos habidos y por haber. Y luego, en la fase de construcción, pues, como digo, aparte de lo comentado, pues, para extravecer un esquema de paquetización EDT, es decir, saber cómo vamos a desgranar la obra, pues, evidentemente, con un modelo es relativamente fácil, ¿no? Es fácil entender y desgranar los distintos lotes de obra que van a participar en una edificación y, bueno, pues, ya desde ahí hasta la fabricación de moldes, de prefabricados, etc. Y, por último, como he dicho ya, el nivel máximo de definición, que es el 2.500, en el cual, pues, ese modelo es el que perdura y el que arrastra toda la información a origen del suelo edificio, ¿no? Nos permite gestionar espacios, nos permite hacer una estrategia adecuada y programar los mantenimientos en todas sus facetas, es decir, permite una estrategia de operación y mantenimiento que, al final, rentabiliza, ¿no?, el promotor y el propietario, ¿no? Yo me voy a centrar, bueno, realmente, en la fase de diseño, yo creo que a lo largo de la jornada se ha ido viendo un poco cuáles son las utilidades. Yo, sobre todo, me voy a centrar en la etapa de construcción y la etapa de operación y mantenimiento porque, de alguna forma, son un poco menos conocidas, ¿no? Bien, en la etapa de construcción, pues, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues, muy sencillo. Evidentemente, el BIM no hace las cosas solas, es decir, no es que le demos una tecla y salga todo. O sea, el ejercicio de pensar, de pensar cómo se va a hacer un diseño, cómo se va a hacer un proyecto, cómo se va a construir, eso no nos lo quita nadie. Pero sí es cierto que supone de gran ayuda el integrar una planificación realizada con un software convencional, con un Primaera, con un Microsoft, lo que sea, y lo que hacemos es ir asignando parámetros a cada una de esas actividades de la planificación. Esto sería, digamos, el paso inicial, el cual desde cero, pues, empezamos ya desde la cimentación, a generar, digamos, a cada ese elemento, de alguna forma, añadirle el parámetro, no solamente las mediciones, que ya lo tendríamos en la fase de diseño, es decir, pues este pilar será de 40 por 40 y un 80, o tres metros, sino en qué fase se va a construir. Realmente es un método bastante intuitivo y realmente permite, de alguna forma, el vigilar la obra, el hacerle un seguimiento de una manera muy intuitiva, ¿no? Es decir, permite, pues, como digo, hacer, visionar de una forma más sencilla, como digo, no es que lo vaya a hacer solo, pero sí permite el detectar cuál sería el camino crítico, cuáles serían las holguras, si estamos estimando los recursos suficientes para esa actividad y, sobre todo, para el control y la optimización de dicha planificación. Es decir, con un modelo es fácilmente, a veces, en dos dimensiones, todos tendríamos a trabajar en dos dimensiones, pero al momento de lo que ponemos en tres dimensiones se ven los interfaces, sobre todo en obras de cierta complejidad técnica. Obviamente, para hacer un chalet no hace falta tampoco mucho BIM, estamos hablando de obras ya de una cierta complejidad técnica. Sí, hacer simulaciones, fundamental, es decir, yo aún recuerdo uno de los primeros ejemplos que vi de una torre en Londres, que, en teoría, se tenía que haber construido en dos años y medio, se tardaron cinco, pero, bueno, por lo menos estaba controlado, se sabía cuándo se iba a terminar. Es decir, era un edificio que sabía cómo crecía y, bueno, pues, cualquiera desde fuera, tanto como el personaje del ayuntamiento que fuera encargado de supervisar ese proyecto, como el propio promotor, le haría creíble esa situación o no. Es decir, las planificaciones siempre se cambian, o casi siempre, y esto lo que permite es sobre la marcha, de una manera muy intuitiva y muy sencilla, pues, ver dónde podemos ir con la planificación. Evidentemente, tiene un valor visual, insisto, que es la forma de reportar y de informar sobre la situación del proyecto y la evolución y demás, pues, es... También requiere un software, digamos, específico. La anterior es de Syncro, pero, bueno, Benly tiene algo parecido, este es de Naviswork, que es el que solemos utilizar nosotros. Cualquier de los sistemas funciona y se le puede sacar partido. Pero, insisto, no hace las cosas solas, exige destinar una serie de recursos durante la fase de proyecto o durante la fase de gestión, de management, y no busca para entender cómo se puede ligar una planificación con un sistema gráfico. Bien, pasada ya la fase de construcción, ya hemos terminado el proyecto, el proyecto ya está entregado y estamos un poco en esto. Esto intuyo que tiene una cierta trampa, es decir, yo cuando veo esta foto y veo que se parece tanto, me deja un poco... Pero es verdad, es decir, es real, ¿eh? Es decir, falta alguna cosita, la cajita esta, pues, bueno, perfecto, perfecto no es. Pero sí da una idea de que realmente tenemos una información completísima de edificio, es decir, bastaría con pinchar alguno de los elementos que tenemos por aquí para que nos salieran rápidamente las características, el fabricante, el momento de colocación, el tipo de mantenimiento que tiene, etc., etc. Es decir, que es una información muy, muy, muy válida y muy interesante para gestionar activos, ¿no? Es decir, permite controlar en tiempo real la información completa de edificio, de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, y también, pues, de alguna forma, transmitir esa información a los porfiles inclinios usuarios que pueda tener ese edificio, ¿no? Como digo, esto es la segunda forma de, digamos, de entender el BIM, que es por el uso que se le puede sacar y en qué fase del proyecto vamos a sacarle partido y cómo, ¿no? Por último, bueno, un poco para hacer esa ya introducción previa que había hecho anteriormente, explicar un poco cuál ha sido nuestra andadura con el BIM en Cipsa, ¿no? Todo esto empezó en un curso que hicimos de Revit, bueno, o que hicieron, más bien. Un curso de Revit en el cual, bueno, pues, empezamos a utilizar esa herramienta de manera interna, no porque ningún cliente nos lo pidiera, ni siquiera porque realmente le encontrábamos una utilidad inmediato. Se trataba simplemente de optimizar la producción. Es decir, vimos que en esos trabajos multioficinas, donde la estructura se hacía compartida con Lisboa, con Perú o con quien fuera, pues, encontrábamos ciertos problemas a la hora de la gestión de los cambios. Es decir, era complicado, es decir, manejar una información que está constantemente cambiando con un cliente o por unos requisitos de instalaciones, pues, nos obligaba a ir y volver en un proyecto y realmente, pues, los proyectos se hacían bastante más complejos de lo que eran. En un principio, se hizo, como digo, este curso de Revit en el 2008 y realmente vimos que era una herramienta muy válida para, como digo, para manejar proyectos y para mejorar la producción. En este momento, lo único que intentamos era ahorrar horas de ingeniero o de arquitecto a la hora de diseñar. Punto y final. A partir de ahí, una vez que empezamos a trabajar con este software, que nombro a Revit, pero, en fin, no nos paga nada por venir. Hay otros en el mercado que funcionan igual de bien que Revit. Pero, bueno, escogimos este como cualquier otro. Y, como digo, en ese momento con Revit nos encontramos con la dificultad de tener que programar con un software específico. ¿Por qué? Porque, al final, las distintas administraciones con las cuales podíamos manejar este tipo de cosas, que eran, por ejemplo, aeropuertos o lo que fuera, pues, tenían un sistema de codificación con los grosores, con las plumillas, con los colores, que hacían incompatible el traspasar toda esa información directamente a BIM. Es decir, que, al final, se hacía un modelo BIM, se pasaba a 2B y se convertía en las necesidades del cliente. Ahí nos encontramos un poco atascados. Pero, bueno, gracias a los programadores y, digamos, al esfuerzo propio de TIPSA, pues, conseguimos que eso empezara a funcionar. O sea, que fuéramos capaces de ir programando un poco en BIM, porque, al final, las necesidades del cliente existían y era dúplica del trabajo. Lo que ganábamos en producción de planos lo perdíamos, al final, codificando a la española ciertos proyectos y tal, porque, además, todos venían en formato sajón, cual era complicado, ¿no? Bien, pasada esa etapa, en la cual ya se hicieron algunos proyectos, como que luego veremos, pues, de alguna forma, ya se implantó, se implantó plenamente a todos los niveles. Primero, como herramienta de coordinación interna TIPSA-TIPSA, hay unas estructuras con instalaciones mecánicas o la oficina de no sé dónde, bueno, no sé qué. También de una forma externa. Y, en ese momento, empezamos a transmitir a nuestros clientes la necesidad o el interés que podría resultar de incorporar esto a los pliegos y así, de hecho. Es decir, en esos momentos, pues, ya había algunos pliegos por ahí, por el mundo, pues, del metro de Los Ángeles, pues, que ya imponía, de alguna forma, una metodología BIM y un sistema de producción, ¿no? Y, de alguna forma, ya fue en el año 2011 donde lo hicimos oficial. Estuvimos durante casi dos años en fase de pruebas internamente. Ya se utilizaba, se hacían proyectos, veíamos que funcionaba, pero ya fue en ese momento cuando lo integramos en el sistema propio de calidad interna. ¿Para qué? Pues, para definir los perfiles, qué es lo que hacía el BIM Manager, cuál era, digamos, la relación con el director de proyecto, con el jefe de unidad, con las distintas jerarquías que había en los proyectos, de acuerdo con los procedimientos internos que teníamos. Y, de alguna forma, ya haciendo que esa herramienta fuera oficial. Es decir, teníamos una herramienta 2D donde definía, pues, todas las plumillas, los colores, tal y igual, pues, se dio ese paso más para decir cómo tenían que ser los modelos BIM, cómo tenían que ser las bibliotecas, dónde se nutrían, qué elementos iban, qué elementos no iban y, de alguna forma, cómo se planificaban los proyectos BIM. Es importante destacar que, evidentemente, claro, ningún camino es de rosa, sobre todo cuando uno ensaya con tecnología. Lo primero que vimos es que, evidentemente, aunque el plazo global del proyecto se reducía sensiblemente, sí se empleaba mucho más tiempo y muchas más horas en planificar que en diseñar. Es decir, la tendencia natural es, cogemos un proyecto, planificamos mínimamente cómo vamos a hacer y inmediatamente empezamos a producir. Aquí se da el caso inverso. Se utilizaba casi el 60% en planificar el proyecto, pero solamente se utilizaba un 40% del tiempo en producción. Eso fue una de las ventajas y de los experimentos que estuvimos haciendo. Y, al mismo tiempo, hay que pensar que esto iba muchas veces conviviendo con formas de trabajo tradicionales en 2D, en los cuales había que entregar la instalación eléctrica y no el módulo de BIM correspondiente para realizar esta instalación porque no estaba suficientemente desarrollado o entendíamos que no era operativo. Bueno, a día de hoy, la foto de hoy es que contamos con 95 especialistas y que, bueno, pues de alguna forma ya trabajamos en BIM de forma continua y oficial. Bien, trabajos representativos. Bueno, he puesto casi todos los que tienen que ver que tengan alguna connotación de edificación. Hay otros de infraestructuras puras que ya se han encargado un poco de mi precesor de explicar en INECO. Bueno, nosotros empezamos con el proyecto de México, un proyecto hecho con los arquitectos americanos, en los cuales, bueno, pues él ya venía con su propio modelo y nosotros, pues lo que hacíamos es una especie de revisión del diseño, pero ya en 3D. Ya esa revisión del diseño, un edificio no era muy grande. Bueno, pues nos sirvió para hacer una estimación de costes, para saber lo que valía el edificio, para, digamos, para entender un poco cómo funcionaba. El siguiente proyecto, el Centro Tecnológico de Antabria, es uno de los mayores CPDs que hay en Europa. En este caso, nosotros lo utilizamos directamente como herramienta propia. Es decir, el cliente no nos había dado ninguna indicación, es más, no sabía ni que existía en ese momento, y fue con ayuda del arquitecto en el cual decidimos implantar BIM. Decidimos que era un buen ejemplo para poder hacer este experimento, entre comillas. Sobre todo para el tema de instalaciones. En fin, una sala de máquinas de un CPD tiene una complejidad importante, muy importante. Por lo tanto, no servía para poder, digamos, entender el proyecto de una manera bastante sencilla desde el momento cero. Luego, bueno, trasladamos a otros proyectos, también internos, en el caso de la… Bueno, o sea, fue el caso después, es decir, sobre todo intentando sacarle partido a la sistematización de edificios. Es decir, hay ciertos proyectos en los cuales, por la repetitiva de edificios, permite, con un modelo bien realizado, poder, digamos, poder asimilar pequeños cambios. Es decir, es muy difícil que 20 edificios sean iguales, pero si tiene pequeñas variaciones, pues es muy fácil con un modelo trabajar al mismo tiempo con los cambios en las estructuras, en las instalaciones, en la fachada y demás. Luego, como digo, algún ejemplo también aquí en España, el Hospital Universitario de Valladolid, en el cual el arquitecto nos pidió ayuda para el tema de instalaciones y se utilizó en concreto para entender también cómo era sala de máquinas y los espacios de alta complejidad. Luego, la Fundación Botín, voy a entrar un poco más al detalle después. Y, bueno, luego hemos ido un poco adaptando, pues realmente, aunque son proyectos de infraestructuras, pero en las que, bueno, pues básicamente se ha hecho para hacer estaciones o para hacer instalaciones, digamos, propias de mantenimiento y demás. Luego, el último, bueno, hay algunos que están en curso, el último, digamos, puro edificación ha sido este, el Centro Médico de Banco Santander, que está a punto de inaugurarse, en el cual, aunque es un edificio pequeñito, pues de alguna forma nos sirvió muy bien para entender cómo tenía que funcionar el edificio, las necesidades que tenían y demás. Como digo, una de las grandes utilidades que nosotros les hemos encontrado a esta herramienta es el poder reducir los plazos de ejecución, lo cual es bastante importante. Y en algunos casos, como el del Central Axis, pues realmente nos sirvió para poder diseñar, compostear el edificio, pero también lo voy a explicar después. Bien, estaré un poco ya en casos concretos. En este caso, era esto, un proyecto de Renzo Piano, les juro que es la estructura más endiablada visto en mi vida. O sea, ni en 3D se veía. O sea, era una más hijo de hierros, en cuatro dimensiones, en los cuales el arquitecto, como es lógico, nos pedía un esfuerzo para meter todas las instalaciones prácticamente sin arañar el edificio, lo cual era bastante complicado. Es un edificio, digamos, que es difícil conceptualizarlo. Y en este caso, fue una decisión estratégica, como digo, de TIPSA, porque realmente nos costaba calcular la estructura y poder asegurar que no había ningún conflicto con las instalaciones. Para eso, al final, sí tuvo un retorno directo, que fue la calidad del proyecto. Evidentemente, cuando vieron esto, tanto el cliente como el arquitecto se quedaron entusiasmados. Y, bueno, pues aquí está un poco en la terminología anglosajona, un poco para qué lo utilizamos, de manera directa para las presentaciones, el design authoring, porque además había, esto hay que pensar, que está en el borde del mar y que realmente tenía su complejidad desde un punto de vista de cimentación, de cómo se ejecutaba la cimentación, del impacto que tenía en todas las colleras perimetrales, en fin, tenía su intríngulis. Y también para el análisis mecánico. Se llegó hasta un lot 200-300 y, bueno, pues ahí se quedó. Bien. Ahora, en teoría... Tendría que entrar... Ah, sí. Ahora, está un vídeo, es muy cortito, pero, bueno, sirve para entender un poco cuál... Esto es el borde de la línea de mar, esto es el edificio en sí, y lo que estamos haciendo es haciéndole un barrido en el cual estamos viendo al mismo tiempo las estructuras y las instalaciones, ¿no? Y rápidamente nos detecta en qué puntos puede haber conflicto. Es decir, juntamos los parámetros de estructura con los parámetros, con todos los parámetros que le hayan metido de las instalaciones y hacemos que lo comprueben. Entonces, ahí se ve. Claramente, porque una viga atravesaba un conducto y tal, como no podía ser de otra forma. Esto, no sé si son conscientes, pero esto, frente a un sistema tradicional, es una maravilla porque ahorra muchísimo tiempo de de idas y vueltas. Y, por último, la dirección horizontal es muy difícil de entender cómo va variando la altura. En fin, eso fue una utilidad bastante clara. En este caso, de nuevo, utilizamos el BIM como herramienta de trabajo inicial. en un primer lugar, el cliente, pues, de alguna forma, impuso, entre comillas, que quería un muro cortina. Un muro cortina en Riyadh, Arabia Saudí, 55 grados al sol en verano. Nosotros dijimos, bueno, no va a ser fácil, pero aún así lo haremos. Y así lo hicimos. Empezamos a modelizar. ¿Y por qué? Porque nuestro punto de partida no fue la configuración arquitectónica, sino entender qué espacios de instalaciones necesitaba el edificio para poder asimilar esas cargas térmicas de un muro cortina en un lugar donde realmente no es lo ideal. Eso nos permitió que a través del modelo, que luego lo veremos, del modelo BIM, hicimos un análisis energético y nos salió, tatachín, que hacía falta una planta y media más de instalaciones. O sea, que realmente no se modelizó, se diseñó y luego se calculó las instalaciones, sino que el cálculo del energético de la fachada permitió tomar la decisión de que el edificio tenía que crecer una altura más. Casi nada. Pues para eso fue lo que sirvió. Después, como veremos en el vídeo, esa utilidad, es decir, que sirvió, realmente, para poder diseñar y configurar el edificio, aparte ya de en sí mismo del régimen de repetición que tiene, esto estamos hablando de unos 230.000 metros, o sea, de un proyecto ya de cierta envergadura, y que evidentemente una vez diseñadas las instalaciones, las instalaciones ya con las particularidades de cada una de las fachadas y orientaciones nos permitía ir mucho más de pisa en el edificio. Este proyecto se hizo en ocho meses, lo cual, estamos hablando de arquitectura e ingeniería, 230.000 metros, lo cual es bastante fuerte. Como digo, y al final, el cliente, cuando utilizamos ese modelizado para hacer la presentación del proyecto, dijo, oye, pues esto está muy bien, nos puede servir para poder explicar parte de todo el proyecto, porque todo esto que vemos aquí es un macro proyecto en el cual esto supone el 10%. estamos hablando de un proyecto que tiene 2 millones de metros cuadrados que se nos escapan a la mayoría de nosotros, es una ciudad, y esto, bueno, una parte dijo, bueno, pues me puede servir esta herramienta, aunque sea solamente la parte de rendering, para poder explicar el proyecto, para poder explicar las siguientes fases, esto es un proyecto que veníamos trabajando desde el año 82 y que seguimos trabajando y produciendo más y más edificios, con lo cual, entraba una cadena que nos podía servir bastante, ¿no? Bueno, al final, entiendo que el cliente valoró ese cambio, o sea, valoró la calidad de lo que habíamos hecho y nos sirvió para poderlo implantar en los siguientes proyectos que fue haciendo el cliente, ¿no? Bien, como digo, esto era el punto de partida, en ese momento desconocíamos cómo iba a ser la estructura, y además nos da igual, en ese momento simplemente aplicamos, a ver si esto se frena, todas las características que queremos incluir a la fachada, es decir, un muro cortina con tal K sub G, con no sé qué, con todas las variedades que quedamos, de forma que ya teníamos tabulado, esto, nos damos una idea, eran las instalaciones cómo quedaban y fue realmente la conclusión de cómo tenía que ser el edificio, estos son el tipo de entregables que se manejaban, muy intuitivos, muy fáciles de entender, y eso fue un poco el producto final que se utilizó luego para entender cómo quería que fuera la zona de lobby, el auditorio, las zonas muy emblemáticas del edificio, porque para el cliente era fundamental cómo se entraba en el edificio, cómo se accedía y cómo se entendía como parte de una globalidad, es decir, que aquí fue un poco la historia al revés, es decir, se modelizó una parte del edificio que era solo ante la fachada, o sea, lo que era la envolvente y se acabó haciendo un modelizado completo e integral del edificio. Bien. Otro caso de éxito también en curso ahora mismo, bueno, estamos en ello, bueno, pues ha sido el metro de Doha. Evidentemente es una infraestructura, pero bueno, digamos que nuestro trabajo BIN se ha limitado prácticamente al estudio de las estaciones, ¿no? Pensemos que esto es una imagen, esta imagen de aquí es de un proyecto básico al mes y medio de tener el pistoletazo de salida, es decir, y de hecho ahora yo creo que ya no se parece en nada, simplemente lo que nos servía era para entender cómo eran estas estaciones, sobre todo la estructura tiene una cierta complejidad con unos voladizos muy fuertes, una estructura poco sustentada, con unos cruces, una forma en T de peine y aquí se juntaban dos intereses, ya el cliente conocía las virtudes del BIM y decía, bueno, yo lo que quiero esto es una operación de operación y mantenimiento de una empresa española, bueno, es una UTE, esto es la CGT, la Construction Joint Venture, pongo FCC Archidrome, pero había como 10 más y el cliente, como digo, que era Catarrail, pues lo que quería es que de alguna forma le sirviera ese modelo para poder realizar la explotación y el mantenimiento en condiciones y ahí se juntaba también con el propio equipo de diseño de FCC pues para poder entender cuáles posibles interferencias, a qué nivel teníamos que entrar, cómo se solapaban con las instalaciones existentes, tener una idea clara del coste de la estación en el momento cero, eran tres estaciones, pero realmente cada una eran distintas, unas por acabados, por tipo de estructura, por condiciones de entorno y tal y había que ir trabajando con las tres al mismo tiempo, ¿no? Bueno, como digo, aquí nuestro trabajo era sobre todo el tema de análisis estructural, análisis de instalaciones mecánicas y eléctricas, análisis energético y sobre todo revisión de diseño y estimación de costes. Bien, aquí veremos un poco si se pone esto en marcha. Como digo, esto es una imagen que se generó al mes y medio y nos, sobre todo, ayudó, bueno, digo nos, o le ayudó al cliente a tomar una serie de decisiones de que realmente íbamos por el camino equivocado, es decir, que esto era un modelo muy preliminar que habían diseñado en combinación con unos arquitectos y se vio pues que esta configuración de las zonas, de las circulaciones y demás, pues realmente traía algunas complicaciones. Y sobre todo para detectar cuál era el coste del edificio casi desde el momento cero. Bien, por último ya otro proyecto de infraestructuras aunque realmente el tema del BIM se ha utilizado solamente para las estaciones, es un proyecto muy complejo y aquí fue un poco donde, bueno, casi nos vimos obligados, entre comillas, a hacerlo. Es decir, Atkins, que es una ingeniera inglesa, pues ya venía con su modelo BIM, el centro de producción estaba en la India, nosotros trabajábamos en Madrid, teníamos al cliente en Arabia, con lo cual sí o sí había que aplicar un BIM de la mejor forma posible. Técnicamente es complejo, es decir, obliga a tener un servidor en Riyadh que tiene dos espejos, uno en la India y otro en España y equipos de Atkins que están trabajando en la estructura o equipos de arquitectura que están trabajando en Madrid, en TIPSA, en la oficina nuestra, definiendo los acabados. Todo esto hay que combinarlo y lo que obliga es una inversión tremenda de hardware de forma que nos permita, claro, esto no se hace con un ordenador portátil como esto, ni hablar, exige unas máquinas muy potentes que además unos servidores que están cada diez minutos actualizan toda la información de forma que se está trabajando casi en paralelo en los tres centros de producción y de alguna forma ha sido una herramienta facilitadora para evitar reuniones, viajes y todo lo demás que se produce en un proyecto digamos de este tipo de envergadura. Yo no me voy a saltar el vídeo también y vamos a ir directo ante las conclusiones. Esto nos sirvió también para mejorar un poco todo el sistema gráfico de presentación, ampliar nuestras bibliotecas, al final esto no deja de ser una especie de base de datos la cual como ocurría hace veinte años cuando empecé a trabajar con el AutoCAD pues uno tenía las puertas y las ventanas. Hoy en día con una biblioteca de AutoCAD se consigue todo. Pues esto era un poco lo mismo y sobre todo la necesidad que tenía el cliente de poder enseñar al cliente final a Qatar Rail visualizaciones muy rápidas que le permitían tomar decisiones de cómo quería que fueran las estaciones de los acabados que tenían etc. Realmente ha sido otra experiencia positiva. Bien. No me voy a entretener más con los modelos. A ver si salta esto. Ha hecho plof. Bueno. Voy a intentar. Voy a intentar. Se ha quedado. Ahora ya mucho vídeo. Es que este vídeo pesaba bastante. Bueno. Voy a explicar un poco de manera rápida un poco cuáles son las conclusiones de nuestra experiencia. La primera es que y como bien decía mi predecesor el BIM requiere un cierto cambio cultural. Es decir, no es automático. Es decir, había personas que llevan treinta años en TIPSA y que vean esto y les parecía marciano total. Los que apostamos en su día por BIM pues bueno, pues enseñábamos cosas que se hacían por ahí y demás, pero al final no dejaba de ser un banco de pruebas. Lo segundo es que aparte de este cambio cultural exige también un cierto cambio de metodología. Como decía antes en los proyectos BIM la gran diferencia es que no solo lo vamos a utilizar como herramienta de representación que eso yo creo que cualquiera que haya estado aquí ya ha visto que sirve sino sobre todo por una herramienta de gestión, de gestión de proyectos, de gestión de riesgos también porque al final el que un proyecto salga bien o mal no deja de ser un riesgo para una compañía y la verdad es que después de casi seis años de prueba de error pues hemos visto que realmente es una herramienta fundamental de venta para ciertos proyectos a escala internacional por supuestísimo y cada vez más espero que con la administración después de la última jornada que tuvimos con ellos pues que la administración española cada vez más vaya implantando este tipo de esto. Pensemos que en un sitio como en Singapur para hacer una reforma de un local en la calle exigen que sea en BIM es decir que no es una cosa así ya futurista sino que ya ya está ocurriendo pensemos que este tipo de proyectos cada vez tiene mayor número de agentes es decir no me he traído la rosca completa pero en fin un proyecto de cierta megauda podemos tener 20-30 interlocutores desde administración revisores del proyecto diseñadoras de las distintas disciplinas los de elite los de costes el project management en el quantity surveyor o sea se junta una amargama de cosas que evidentemente obliga a manejar una única realidad que es el modelo BIM como digo la implantación en una compañía no es inmediata y exige no solamente el cambio tecnológico sino también el cambio de mentalidad el cambio tecnológico es absolutamente necesario para poder correr este tipo de software hace falta máquinas bastante potentes y exige también una cierta cultura en cuanto a sistematización y orden en el trabajo es decir por eso ese tiempo que se emplea en planificar más que en diseñar tiempo que luego al final revierte cuando un proyecto está bien planificado en BIM se sabe cómo se va a construir tenemos designado un BIM manager pues ya de alguna forma el proyecto corre solo pero obliga evidentemente a corregir a modificar los procedimientos propios de cada compañía bien el mercado yo creo que demanda BIM eso es una realidad irrefutable pero es cierto que al mercado también de alguna forma hay que aleccionarle es decir tiene que entender y para eso sirven estas jornadas para qué sirve el BIM porque puede ser que para cierto tipo de proyectos tenga utilidad escasa escasa siempre algo tiene pero puede ser escasa o sea no tiene un retorno directo para el para el cliente y por eso la importancia de saber cuáles son los usos y las virtudes y las bondades del BIM para poderlo explicar a nuestros clientes es decir lo primero que piensa el cliente es que bueno esto lo van a experimentar conmigo o cielos pero luego porque si es cierto que al final en el tema de BIM durante muchos años nos hemos movido en el plano muy teórico y muy poco práctico es decir se podían enseñar pocos proyectos que realmente estuvieran desarrollados salvo lo que era un renderizado así muy genérico pero bueno también no todos son luces también alguna sombra y a nosotros nos ha supuesto un cierto estorbo el tema de los lenguajes de intercambio es decir hay estándares británicos hay estándares americanos luego hay los estándares así más o menos españolizados y existen lagunas en la integración de herramientas BIM y ciertas limitaciones es decir los famosos ficheros de intercambio y FEC pues funcionan en determinadas condiciones y dan problemas eso hay que saberlo también pero bueno no es una cosa con la cual no se haya podido sobrevivir otra limitación por ejemplo es que también el cálculo de instalaciones pues muchas de las normativas vamos la mayoría de los programas conocidos se basan en en herramientas en perdón en normativas sajona en anglosajona y por lo tanto no tiene una aplicación directa a la CTE lo cual obliga a hacer el cálculo desde un programa externo e importarlo al BIM y ese trasvase pues al final de alguna forma se pierde digamos la eficacia o sea la necesidad de un programa externo bueno pero en cualquier caso eso sí que está constatado y demostrado que los tiempos se reducen los tiempos de producción se reducen se reducen los riesgos los conflictos las obras es cierto que en muchos de estos casos que hemos visto hay algunas de ellas que ya están en construcción de Centro Botín y si ha servido realmente para haber evitado muchos conflictos entre las estructuras y las estaciones durante la fase de obra pero que en general nuestra experiencia ha sido más que positiva ha sido fundamental o sea realmente ha sido uno de los argumentos técnicos que hemos podido digamos exponer a escala internacional o para proyectos de grandes infraestructuras y bueno pues nada más muchas gracias aplausos aplausos